¡Hola Fiberonis! Yo soy Kiza y hoy les traigo una review al canal. Vamos a estar hablando de esta tableta que tengo acá. La gente de Bex se comunicó conmigo y me preguntó si me podía mandar una tableta para que yo chusme, para que yo evalude, para que les comente qué me pareció. Antes de decirles que sí, lo primero que hice fue fijarme que se vendiera en Latinoamérica, porque yo sé que la mayoría de ustedes son de Latinoamérica. Y una vez que descubrí que sí, les dije, bueno, mándenmela y yo la voy a estar probando. El unboxing lo hicimos en Twitch, así que nuevamente les recomiendo que si no me sigan en Twitch, me sigan porque pasan un montón de cosas ahí. Así que a lo largo de este video les voy a estar hablando de la tableta que trae, les voy a mostrar todo paso a paso, así que quédense. Así es como viene la caja, es muy bonita, me pareció como un diseño bien sencillo, bien clásico. Se lee bien grande el modelo, es la BK1060, ahí tenían las especificaciones por si las querían leer, les ponen pausa y las leen tranqui. Y estas son las cositas que trae la guía rápida de uso, que la verdad, como todo buen usuario, no la abrí. Y esta bolsita que tiene como 850.000 puntas de repuesto, dos adaptadores para el cable que me parecieron como súper convenientes. Y esta es la tabletita. Si bien me encanta, tengo este problema que siento que los dedos se marcan mucho, no sé si los pueden ver en este momento. Cada vez que la toco se marcan los dedos y la tuve que limpiar un montón de veces, pero la verdad que es preciosa. Tiene 8 teclas rápidas, la entrada del cable es tipo C, que es el USB que se está usando más en este momento. Y eso también es maravilloso, no tiene un USB viejísimo. Se engancha fácil, me gusta mucho que sale para arriba y no para el costado como me pasa con mi tableta anterior. Este es el lápiz que viene con tinterito. La parte de abajo del tintero es para intercambiar las puntas de la tableta. Y no lo abrí, pero se puede abrir al medio y adentro tiene más puntas para el lápiz. Este es el lápiz del que estoy hablando. Tiene esta forma que se usa mucho ahora con las tabletas, que es como más gruesito abajo y más fino en la parte de arriba. Es sin batería, no tiene goma. Y esta es la parte que más me emociona. Trae un guante. Ya sé que absolutamente todo el mundo tiene guantes con su tableta, pero yo no tenía. Miren qué cool. O sea, siento que es como que me terminé de transformar en quise ilustradora. ¿No les parece genial? Siento que es como que se ve tan, tan, tan pro. Esta es la tarjeta que trae con los drivers y un par de redes sociales por si las quieren chosmear. Este es el dibujo que decidí hacer. En realidad, como el unboxing fue en Twitch, estuvimos decidiendo que iba a dibujar por ahí. Y me pasó algo re loco, que creo que es la primera vez que me pasa. Que había tanta gente en el chat y todos tenían tan, pero tan, pero tan buenas ideas. Que en el mismo stream, durante la misma transmisión en vivo, como que me trabé. Y me quedé como, ok, no puedo hacer esto. No sé cómo dibujar todo lo que me están diciendo. Porque lo de ley de origen que habíamos tenido era humanizar facturas. Para los que no sepan qué son facturas, son básicamente... Creo que en México es pan dulce. En la Argentina pan dulce es otra cosa. Es el panetone que se come en Navidad. Pero creo que en México es pan dulce. En otros países tal vez sea tipo Danish. O sea, un tipo de panificado con mucha azúcar y crema pastelera o cosas así. Y íbamos a humanizar facturas porque yo el otro día en vivo dije que extrañaba las facturas porque en Japón no hay. Y no sé, terminamos como hablando de eso y traté de humanizarla. Y me agarró un... No puedo ni llegar a decir que fue bloqueo artístico, sino que se me trabó el cerebro y no pude dibujar. Así que dije, bueno, ¿sabes qué? Aprovecho. Pruebo esta tableta bien. Le doy un buen uso. Porque yo iba a hacer el unboxing y el test el mismo día. Y dije, no. Vamos a darle un buen tiempo. Voy a usarla de verdad. Voy a usarla tranquila. Porque lo que hizo la gente de Beck fue únicamente mandarme la tableta y decirme, usala. No es que me pidieron ni que diga una frase en especial, ni que les muestre el sitio web, ni nada. Me dijeron, tenemos esta tableta que nos gustaría que pruebes. Probala, te la mandamos a tu casa. Lo más increíble de todo esto fue que tardó tres días en llegar. Me escribieron el viernes y el lunes creo que recibí la tableta. Encima me costó, la verdad, no les voy a mentir, me costó decirles que sí porque es una marca que yo no conocía. Y cuando me dijeron, te escribimos de esta marca de tabletas, yo dije, esto es una marca de verdad. Porque no era una marca conocida. Por lo que vi, es una tableta bastante barata, bastante accesible. Y se vende en Latinoamérica. Ya sé que ya lo mencioné, pero ¡guau! Porque, sobre todo en Argentina, que hay muchos problemas para que ingresen productos de afuera, me pareció como súper cool. Me pareció súper cool que tengan esta tableta allá. Y dije, bueno, les va a venir bárbaro, les va a venir bárbaro que chusmé más opciones de tabletas. Y, sinceramente, les puedo decir que me encantó. Me gusta el tamaño. Es de 34 por 21 centímetros. A veces me parece mejor decir cuántos centímetros mide que cuántas pulgadas. Porque siento que los centímetros agarrás una regla y te fijás si te entra en el escritorio o si no te entra. Es re grandota. O sea, es como el doble que mi tableta bambú, que es la tableta que yo tenía anterior. Yo tenía una bambú Wacom. Que oficialmente se ha retirado. Bebecita, tiene más de 10 años. Si no me equivoco, me la compré cuando cumplí 18. Que estaba por entrar a la facultad. O estaba entrando a la facultad. Encima yo empecé a usar tabletas digitalizadoras re súper tarde. Hay un montón de gente que tiene tabletas digitalizadoras de los, no sé, 10 años. Y yo me la compré muy de adulta. Era algo que no sabía que existía. Creo que hasta que vi a alguien en Deviant. Que decía como, sí, sí, yo dibujo digital. Y yo estaba como, qué, la gente, la gente dibuja en computadoras. Ahora es como mucho más normal. Pero bueno, esto fue hace 12 años. Así que oficialmente mi bambú se ha retirado. Muchas gracias por todos estos años de servicio. Una masa, chicos. Bambú es una marca que, bambú no, Wacom. Es una marca que no me ha fallado. No me ha fallado. Yo antes de esa tuve, miento, tuve una Genius por unos meses. Creo que 6 meses. Y explotó. Creo que ya ni siquiera venden tabletas Genius. O si las venden, no sé, las habrán mejorado. Porque la que yo compré en esa época, así le fue. Así le fue, ¿no? No me duró nada. Esta me sorprende la cantidad de puntas intercambiables que tiene. La tengo hace poco. Creo que llevo 2 semanas con la tableta como mucho. Creo que van 10 días. Así que no puedo decirles cuántos años me va a durar. Pero sí, estoy muy contenta. Me pareció muy fácil de usar. Me pareció muy configurable el tema de las teclas. No las sé usar. O sea, les vuelvo a decir. Yo llevo 12 años con una tableta que no tenía ningún botón visible. Y esta tiene 8. Y si bien sé que uno es Control-Z y se pueden modificar y cambiar para que hagan lo que vos quieras. No me pude acostumbrar en estas 2 semanas a usarla. Y uno de mis más grandes, pero, o sea, los Pro son. Tienen un muy buen tamaño porque es bastante grande y es bastante cómoda. El lápiz está muy bien de sensibilidad. Tiene, bueno, estos accesos, estas teclas rápidas que si a ustedes les sirven como accesos rápidos. Buenísimo. Vuelvo a decir, yo no los sé usar. Y, bueno, el cable USB-C también me parece como un punto positivo. Pero, si voy a tener que decir algún punto negativo, sería que no me gusta que el borde izquierdo, la sensibilidad del borde izquierdo, me estaba molestando bastante. Porque si yo me iba un milímetro afuera, como que perdía, dejaba de reconocer el lápiz. Entonces, cada vez que quería cambiar de herramienta, tenía un problema porque se me iba de configuración. Se me iba como de rango y dejaba de reconocer dónde estaba dibujando. Así que mi solución, porque no descubrí cómo solucionarlo, busqué y busqué y no supe cómo solucionarlo. Mi solución para salir del aprieto, digamos, fue mover las herramientas que más uso, que voy cambiando, que sería el lápiz, la goma y todo, al lado derecho de la pantalla, ahí donde está el círculo. ¿Es la mejor solución? La verdad que no. No sé si pasará con otras tabletas, porque vuelvo a decir, yo solo tenía la Wacom y con la Wacom no me pasaba. Pero es como que tiene como un mínimo delay de dos segundos cuando me salgo del área que abarca la tableta. Tal vez haya una forma de solucionarlo, solo que yo no la encontré. Así que mi solución fue, dije, bueno, muevo las herramientas ahí y ya estaba. Incluso me acostumbré y me olvidé que estaban de ese lado. O sea, fue algo como, ah, bueno, se ve que no me preocupa mucho el tema de cambiar de lugar las cosas, siempre y cuando sepa qué hace cada cosa. Así que, bueno, la ilustración de la que no hablé para nada es una quizá artista. Porque como les dije que el guante me da estos así como poderes de quizá artista. Porque siempre quise tener un guante de tableta y nunca lo tuve. O sea, ¿me lo podría haber comprado? Tal vez. ¿Lo hice? No. Así que, bueno, siento que es como que le dio a incluso la quizá bidimensional poderes de súper artista. Así que, básicamente, es eso. La voy a estar usando para portada de YouTube. Y seguramente la voy a estar usando también para Twitch, que ya les dije, vayan a Twitch, porque, porque sí, porque Twitch está re bonito. Así que, bueno, este es el resultado final. Estoy muy contenta. Usé, experimenté un montón con pinceles y con colores. Y siento que, no sé, quedó como muy cool. Quedó como muy bonita. Y, nada, díganme en los comentarios qué les pareció. Si les gusta o si no les gusta. Eso ha sido todo por ahí. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden dejarme una mente arriba, un comentario. Leo absolutamente todos los comentarios. Y si todavía no lo hiciste, te podés suscribir. Nos vemos muy pronto con un nuevo video en el canal. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!